el abogado Mario Ruiz, ¿Cómo está asambleísta? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Gracias gracias asambleísta. Asambleísta bueno, el día viernes eh justamente ya entrando al fin de semana. El gobierno nacional lanzó un decreto que después dijo un ratito perdón perdón me equivoqué eh voy a poner el decreto que sí vale pero esto me parece ser como que fue como una una especie de ensayo para ver si la gente reaccionaba o no cuando en ese decreto pone un artículo que es el artículo nueve donde prácticamente limita la libertad de expresión los medios digitales casi que el internet prácticamente no lo íbamos a poder usar. No, yo no creo que sea una equivocación. No consideramos una equivocación. Creemos que más bien hay gente en el gobierno, asesores en el gobierno que tienen esa mentalidad eh policíaca, esa mentalidad represiva eh como el ministro del interior con tintes fascistoides, el señor Cobo, una sociedad patriótica que que cree que hay un enemigo público al que hay que combatir y que son subversivos. Él sigue en la época de los sesenta, setenta, donde el estado eh a través de la fuerza pública tocaba meterles a quienes discrepaban, tocaba meterles a la cárcel, procesarles por sube, por subversivos, por golpistas, por terroristas, a todo, a lo estudiante, a lo mismo que pasaba en la década de los setenta, ¿no? Sesenta de los setenta en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, con Videla, con Pinochet, ¿no? Había que a los estudiantes tratarles como enemigos, a todo eh que protestaba era enemigo del estado. Esa es la tesis de de quién está asesorrando el gobierno. Entonces, obviamente, eh ese decreto ejecutivo que lanzaron su primer gobernador, intentaron poner así, el momento en que saltaron las alarmas y los se prendieron los focos rojos en la asamblea nacional y en todo lado, es cuando cambian eh y también hay gente sensata en el medio sensata en el gobierno y dice no, 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 momento. Eso es provocar peores consecuencias. Entonces, eso es lo que pasa en los estados de excepción, jamás, jamás en la historia del país han detenido las movilizaciones, jamás. Más bien han sido como detonantes, más bien han sido como eh eh poner leña al juego. Todo lo, vean, revisemos, años noventa, por eso la historia nos enseña mucho, es el materialismo histórico el que nos enseña a no caer en los mismos errores. En los años noventa, estados de excepción, en el tiempo de Bucarán, ¿qué sostuvieron? Nada. En el año dos mil, eh, en el tiempo de Jamil Maguad, eh, eh, había estados de excepción, ¿qué detuvieron? Nada. En el dos mil tres con Lucio Gutiérrez, nada. En el año, en octubre dos mil diecinueve, estado de excepción, peores consecuencias, más bien es caldear los ánimos de la gente. Lo que deben hacer es mandar el decreto ejecutivo, que ya lo han hecho y que no debían haber esperado, es declarando en emergencia el estado de salud, declarando en emergencia la agricultura de nuestro país, para destinar recursos, para, eh, eh, poder superar esta crisis en salud y en la agricultura. Es lo que debían, debían haber hecho y, y no, eh, digamos, provocar más al pueblo, eh, que está en las calles, que no es el, el vandálico, el enemigo público, el enemigo de la democracia, el enemigo del estado, el enemigo de los poderes constituidos como como dicen ahí los asesores del gobierno. Correcto, este asambleísta, antes de darle paso a mi compañero Luis Villasís, hoy a las diecisiete horas, eh, sesiona la asamblea nacional, diecisiete horas con diez o con quince, creo que está convocada la sesión de hoy, donde justamente van a tratar este decreto de estado de excepción que emitió el presidente de la república el día viernes de la noche. Asambleísta, ¿usted cree que hay los votos para que, este, se apruebe la derogatoria de este estado de excepción? Porque sabemos cómo opera el gobierno. Sí, creemos que setenta peticiones hubo, setenta y dos peticiones hubo para, eh, pedirle al presidente de la república, que, presidente de la asamblea, perdón, que, eh, convoque a una sesión donde podamos analizar, discutir, y posiblemente derocar o, eh, ese decreto ejecutivo, eh, que declara, eh, el estado de excepción en las provincias de Mamura, Pichinche y Cotopaxi. Creemos que se van a sumar más, más de las setenta y dos, van a sumar, porque de la bancada de Pachacuti no firmamos todos, eh, se quedaron como nueve compañeros asambleístas que no alcanzaron a, a, a firmar la petición, y, eh, se sumarían, entiendo, se sumarían otros colegas asambleístas, eh, independientes, eh, para, eh, primero, como pregunto uno, de, eh, derogar ese decreto, y segundo, porque no es, eh, ese decreto que va a bajar la tensión, bajar el nivel de la protesta, no. Y segundo, para, eh, analizar una resolución, una posible resolución para que sea la asamblea nacional la que ponga aquí, eh, eh, le siente aquí al presidente de la república, al presidente de la corte nacional de justicia, al presidente del consejo de participación ciudadana, de seguridad, a los poderes del estado aquí, y a los dirigentes de las movilizaciones también, para que entremos a un diálogo serio, a un diálogo con resultados. Y ahí podamos ver quién es el que no quiere dar el, 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 digamos, el brazo a torcer, quién es el que quiere mantener su tesis sí o sí, quién es el que no quiere, eh, eh, aceptar que el pueblo está sufriendo, quién es el que no quiere salir de su burbuja, y ves que efectivamente cuando uno se va a un hospital público, o al seguro, le atienden después de cinco horas, de que ves una madre que le ve muriéndose a su hijo de fiebre, y no es atendido, y eso duele, pues. Como ellos tienen plata para estar en una clínica privada, y no tienen la necesidad de ir al servicio de salud pública, entonces ellos no, no miran, según ellos, todo está bien. Entonces, cuando, eh, no, no, no ven que el agricultor después de sembrar, eh, una chacra, después de sembrar una, una, una parcela de lo que sea, cae una helada, cae una sequía, y no puede cosechar nada, o cosecha, y después los precios son tan bajos, no hay control de precios, que le toca dejar que sus productos se pudran en la, en la parcela, se pudran en la cementera, ¿por qué? porque más cuesta sacar que, eh, que dejar que se pudra ahí. Ese dolor, ellos no sufren, ellos no son los que siembran, ellos son los que consumen, y creen que lo que se siembra, lo que se, las manzanas, los, los, el arroz, el frejo, lo que se sirven en sus mesas, se cría en el super maxi, en el Santa María, en el aquí, o sea, como ellos no sufren eso, están en su burbuja, entonces todo está bien, no hay necesidad de declarar el estado de emergencia de, 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 en la agricultura, entonces nosotros lo que hicimos es, a ver, vamos siendo, siendo consecuentes, vamos siendo, eh, coherentes con lo que se dice, y vamos a, a, a salir adelante como Ecuador, como país, todos, si seguimos dejando reservas en el exterior, y no tenemos ni para comprar un paracetamol en, en el hospital, eso nos va, eso está provocando un estallido social, pues, si seguimos creyendo que el Ecuador se le gerencia como el banco de Guayaquil, eso va a provocar que vayan de tumbo en tumbo, de rojo, tras rojo, o sea, aquí, los mismos asesores que creo que estaban ahí, creo que están pensando que esto es un banco, esto es un país, una cosa es gerenciar un banco, y otra cosa es administrar, es manejar, es, es ser un estadista y, 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 actuar, gobernar un país, pues. Asambleísta, de última hora, eh, se militariza el exterior, los exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador, que hoy sesiona para debatir la derogatoria del decreto que impuso el estado de sección, y justamente vamos a compartir estas imágenes para después analizarla. Aquí están. ¿Esto qué demuestra, asambleísta, con ver tantos militares en los exteriores de la Asamblea? Que quieren demostrar fuerza, ¿no? Ellos quieren atemorizar con la fuerza. Allá arriba está este señor Cobo, allá arriba está este señor ministro de Carrillo, que creen que es la fuerza del estado, la fuerza coercitiva del estado, que va a aplacar la resistencia y la oposición política y social, como hace años, como hace 30, 40 años, y hoy por hoy no, eso no, no, no va a aplacar nada. A los asambleístas no nos vamos a, no nos va a atemorizar porque nos militarice la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Tal vez no los dejan entrar? Posiblemente, posiblemente, posiblemente ayer en la Casa de la Cultura ustedes fueron testigos como mandaron un allanamiento a la Casa de la Cultura, dice que porque había armas y había ni si cuantas cosas ahí, y lo que encontraron fueron libros, encontraron nada más. Entonces, y después, la idea de ellos ha sido tomarse la Casa de la Cultura para hacerle cuartel de policía. Tal vez acá la Asamblea Nacional le quieren hacer cuartel militar. Entonces, la dictadura en un país nunca ha sido buena, y hoy por hoy mucho menos. A estas alturas de la vida... ¿Usted tenía conocimiento de lo que está pasando en este momento en la Asamblea? No. Hoy me acabo de desayunar esto, y nosotros tenemos que ser categóricos, rechazar todo tipo de autoritarismo, totalitarismo de parte de un grupo de los poderes del Estado por sobre los otros. Él no tiene por qué intimidar a los otros poderes del Estado. Quiso intimidarlos al principio diciendo que cuidado, no le pasan las leyes, él va a mandar la muerte cruzada, la muerte por aquí, por allá, con la muerte. Y hay la muerte cruzada, la muerte cruzada. Al final de cuentas, ninguna muerte cruzada se dio. Cuando dijimos ya, ahorita la muerte cruzada, dio para atrás. Hoy, ¿qué pretende? Intimidarlos con los militares afuera de la Asamblea Nacional. Va a poner tanques aquí al frente de la Asamblea Nacional, como alguna vez se hizo en el frente de la Corte Nacional de Justicia, para evitar que los asambleístas hagamos nuestro trabajo y hagamos lo que tenemos que hacer. Que lo haga. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y el pueblo ecuatoriano nos juzgará. El pueblo ecuatoriano se dará cuenta que efectivamente todo lo que se dijo en contra de la Asamblea Nacional y desprestigio que hizo desde el gobierno a la Asamblea Nacional fue precisamente para eso, para librarse de la oposición política y el poder caminar solito, entregar todos nuestros recursos naturales y nuestras empresas estratégicas a capitales privados extranjeros y aplicar ese sistema sociopolítico económico que va en beneficio solo de su familia y de sus amigos y de sus argollas oligárquicas. Eso es lo que está pasando y nosotros lo vamos a impedir, cueste lo que cueste, a como dé lugar, políticamente daremos la batalla correspondiente aquí en la Asamblea Nacional, jurídicamente en las costas de justicia y organizativamente en las calles, nuestro pueblo que está en pie del derecho. Correcto, Asambleísta. Mi compañero Luis Villasís tiene más inquietudes. Asambleísta, muy buen día. Vamos a ser bastante directos en esta pregunta, en el sentido de que usted manifestaba de que quiere generar temor, tal vez el gobierno nacional, pero yo le hago una pregunta muy puntual a usted, es si este gobierno ya está demostrando, aparte de autoritarismo y totalitarismo, lo que usted decía, ciertos rasgos de dictadura y en qué se puede evidenciar aquella, si usted está de acuerdo o no. Desde luego, a ver, el no permitir lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue grave, pasó, ellos mandaron policía, mandaron a tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, pasó. El tema de los consejos, el Consejo Nacional de la Judicatura, llamando a jueces, pidiendo que cambien las sentencias, que tienen interferencia del mismo Ejecutivo, y ahora aquí en la Asamblea Nacional, imponiendo la fuerza, ¿no? Queriendo imponer la fuerza, militarizando la Asamblea Nacional. Jamás vamos a estar de acuerdo con esa forma de gobernar, jamás. Si ellos creen que esa es la forma de gobernar, está en su criterio, nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos, respetamos, pero ellos serán los responsables de que el pueblo salga a defender lo suyo, que el pueblo salga a defender la democracia, porque el primer poder del Estado es la Asamblea Nacional, porque el gobierno nacional, el gobierno de Guillermo Lazo, no puede interferir en las otras funciones, ni puede impedir que los asambleístas hagan su trabajo, ni que los jueces hagan su trabajo, ni que el Consejo de Participación Ciudadana haga su trabajo, ni tampoco puede exigir él que hagan lo que él quiere que hagan. Este totalitarismo que tanto crearon quienes están en el gobierno en la década del correísmo, hoy ellos aplicándolo, hoy ellos interfiriendo con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Hoy día la Asamblea Nacional tiene la obligación moral y jurídica para revocar ese decreto de excepción, mucho más y tanto más con lo que está pasando hoy en las instalaciones de la Asamblea Nacional. No puede ser posible que nosotros, a pretexto del Estado de excepción, se permita que se militarice las instituciones del Estado más representativos como la Asamblea Nacional. Después, ¿qué queda? La coste nacional de justicia, después, ¿qué queda? La coste constitucional, para allá van a ir los militares. Entonces, no podemos nosotros permitir eso. Asambleísta, la siguiente pregunta va en el sentido de, usted mencionaba hace un rato de que posiblemente en el escenario de que se les impide el ingreso a la Asamblea Nacional, ustedes dentro del marco de la ley orgánica de la función legislativa, ¿tienen la potestad para autoconvocarse en otro lado o poder llevar a cabo esta votación para la derogatoria del Estado de excepción en otro espacio? Primero que la sesión es semipresencial, que nos vamos a conectar virtualmente muchos de los asambleístas, no necesariamente tenemos que venir a Palacio, entonces, desde la virtualidad podemos votar y en efecto, si no se da el caso de no se da las condiciones para hacerlo, nosotros perfectamente, de acuerdo a la ley de la función legislativa, podemos seccionar en cualquier parte del territorio nacional. Asambleísta, el presidente de la Asamblea Nacional ha ofrecido esta función del Estado como una entidad que pueda servir de puente de diálogo entre los manifestantes, el gobierno nacional y precisamente la función legislativa. ¿Usted ve viable que se pueda sentar nuevamente un precedente de diálogo tomando en cuenta otros diálogos que ha existido entre la Conay y el gobierno nacional, pero no llegan a un punto de acuerdo? ¿Lo ve viable usted desde su posición personal y como como bloque de Pachacuti? Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no estamos exigiendo que se vaya el presidente de la república, eso no, eso jamás se ha propuesto, se han propuesto diez peticiones al presidente de la república, diez peticiones y en función de esas diez peticiones nosotros hemos dicho, vea, presidente de la república, si es que nosotros como asambleístas podemos ser el canal de diálogo, podemos sentar y no solo con el presidente, con los otros poderes del Estado, con la función legislativa aquí en la Asamblea Nacional, el presidente, el presidente de la Corte Nacional de Justicia o la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a ver, sentémonos aquí y dialoguemos y vamos sacando por pero con cosas, con hechos, no con palabras, a ver, el estado de excepción en materia de salud, ya, perfecto, el tema de los combustibles de que están exigiendo es otro, otro punto sensible, las deudas que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen, vea, nosotros ya, ya aprobamos la teoría de la ley de apoyo humanitario, en donde nosotros en una cláusula especial estamos reformando el código monetario para que puedan los bancos, para que la superintendencia de bancos, la junta monetaria pueda, tenga la, esa herramienta legal para que pueda diferir, no vas, renovar los créditos, declarar una moratoria financiera, ahí está la herramienta legal, está en manos del presidente de la república, ¿qué va a hacer? ¿va a vetarse? o apruebe, mande al registro oficial, coge esa herramienta y vamos a una moratoria de las deudas, de los bancos, entonces, si hay hechos concretos como esos, que están en las manos del ejecutivo, tiene que dialogarse, nadie dice que no tiene que dialogarse, tiene que dialogarse, haga lo que tiene que hacer, el resto de puntos, vean el tema de las, respecto a los 21 derechos colectivos, el tema de la inseguridad, el tema de, de otros, otros puntos que ha propuesto, podemos construir incluso desde la asamblea nacional también, con el apoyo de la asamblea nacional, porque es legislativo también eso, pero sentándonos siempre y cuando haya cosas concretas, hechos, no palabras, o sea, el gobierno nacional ahora tiene la oportunidad de ser un estadista, de ser un gobernante, o no demostrar al país lo que ha venido demostrando en este último año, una total incapacidad para manejar este país, una total incapacidad para resolver conflictos sociales. Asambleísta, hay sectores que durante la semana pasada y en el transcurso del día de hoy, en algunos otros canales digitales han manifestado sobre la inviabilidad de económica, por así decirlo, de los diez, de los diez puntos que está solicitando los manifestantes, en este caso, la Conaye. ¿Usted cómo ve, ve, lo ve inviable, ve que sí es viable, tomando en cuenta los precios del petróleo que están arriba, ¿no? Sobre lo que es presupuesto el Estado. ¿Usted lo ve inviable o ve que sí se puede realmente avanzar, pero de una manera real, como usted lo ha dicho, con compromisos claros? De ninguna manera inviables. Vea, el derogar los decretos 91 y 100, 95 y 191 del, del, que amplían la frontera minera y petrolera. ¿Qué es inviable eso? ¿Cómo es inviable? Inviable porque tienen sus compromisos con las empresas internacionales mineras y petroleras. Y si es que ellos declaran, derogan eso, quedan mal con ellos. ¿Pero qué quieren? Quedar mal con ellos o quedar mal con el pueblo ecuatoriano. Inviable que se pueda, ya declararon pues el estado de emergencia y salud. ¿Y cómo es inviable? Que se destinen recursos a los hospitales para que haya medicamentos, para que haya, se pueda acceder a una cirugía con calidez, con celeridad. Inviable en lugar de que estén dejando recursos, los excedentes del petróleo, allá en reservas internacionales, que esas reservas sirvan para eso. Inviable. ¿Cómo es inviable? Inviable que los excedentes petróleos, si ahorita está el parril del petróleo en el doble de lo que se presupuestó, sirvan para cubrir ese hueco que tal vez dejaría el que se baje los costos de los combustibles, del diésel y de la gasolina extra. Inviable. ¿Cómo es inviable? Inviable, claro, porque tienen compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Inviable porque tienen compromisos con las empresas mineras y petroleras a nivel internacional y tienen compromisos con los banqueros que no quieren bajar, no quieren topar su bolsillo. ¿Cómo es inviable que puedan utilizar la ley que hoy publicamos nosotros para ir a un refinanciamiento de reestructuración de deudas con el sistema financiero? Claro, inviable para ellos, pues porque les tocan sus bolsillos, porque obviamente no no quieren dar un centavo de lo mucho que tienen ellos, pero es viable para el pueblo y eso, esa es la diferencia, una cosa es gobernar para la mayoría y otra cosa es gobernar solo para poquitos. Lo que pasa aquí es que ellos gobiernan para poquitos, para su argolla, para sus panas, para sus banqueros, para sus empresas internacionales y para el Fondo Monetario Internacional. Así es, asambleísta, y por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de los puntos que pusieron los manifestantes, la Conaye, y los cuales el gobierno también a través del presidente ya ha hecho pronunciamiento, pero ¿cuál sería el procedimiento a seguir para que la ciudadanía pueda creer de que estos compromisos se van a cumplir? Por ejemplo, no ha dicho en sí que no va a vender el Banco del Pacífico, solamente ha dicho que no va a privatizar ciertos sectores estratégicos, pero lo que quiere escuchar la ciudadanía y quiere ver plasmado son compromisos reales. ¿Cuál sería el punto de quiebre que acepten los manifestantes, que acepten la ciudadanía e incluso la Asamblea Nacional como ente mediador para que ya estas movilizaciones, digamos, se aplaquen y se pueda seguir con la normalidad de las cosas cotidianas que vive la ciudadanía? Porque si bien es cierto, la manifestación sí está afectando y el tema de los precios y tenemos claro también de que esto no lo ha buscado el pueblo, sino que fue una situación que se orilló debido al a este a este abandono que están teniendo tantos sectores en el país. Nosotros, vea, nosotros creemos que es difícil creerle al presidente de la república con tanta mentira. Nos toca confiar en los dirigentes de las movilizaciones, nos toca confiar en la Asamblea Nacional, nos toca confiar en la misma gente del gobierno con compromisos sinceros. Los decretos ejecutivos que él tiene que dictar de forma inmediata son precisamente lo que ya, si no me equivoco, ha dictado en el tema de salud destinando. ¿Cuántos recursos va a destinar a salud? ¿Cuántos? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Diez millones? ¿Doscientos millones? ¿Cuántos? Dijo que el 50% más del presupuesto general del Estado a la educación intercultural. ¿Cuánto? Y sobre todo el tema de las deudas del pueblo ecuatoriano con los bancos, con los que él representa, y con el tema de los combustibles. Esos son puntos trascendentales, más allá del tema también extractivista, que es fácil. Con un decreto ejecutivo puede eliminar los dos decretos ejecutivos que la petrolera, minera, y que permiten que se entreguen los catastros mineros, pero como si fueran partidas, digamos, como si fueran boletos de compras de ir al fútbol. Todo eso, eso es lo que nosotros necesitamos, o sea, el presidente de la república está en condiciones de hacerlo, y está en sus manos y está en su cancha la pelota. Veamos qué es lo que pasa, no esperemos a que esto avance más, no seamos llevados por el mal. ¿Cómo puede esperar a que haya movilizaciones, a que haya protestas sociales para acordarse que la salud necesita que tiene que ser declarada en emergencia? ¿Cómo puede ser que tiene que haber movilizaciones para darse cuenta que los agricultores están sufriendo y se está muriendo el hambre y que hay que subsidiar la URIA al 50%? No, no, ¿qué va a esperar? Va a esperar que haya 10 días, 12 días, 15 días de paro nacional para que recién él se dé cuenta que hay que atender los otros puntos. No es así. Tiene que pensar en el pueblo ecuatoriano y tiene que pensar en la mayoría de ecuatorianos. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias a ustedes también por la entrevista. Gracias al abogado Mario Ruiz, asambleísta de Pachacútic. Hemos hablado varios temas, este tema último que fue justamente el video que presentábamos sobre la militarización de los exteriores de la Asamblea Nacional, pues esto llamó mucho la atención.